Si me miras y me ves distinto Que no soy de aquí, ese es tu instinto Te diré que tienes la razón Si me ves y notas diferencias Recibes una extraña presencia Que sale de mi pelo, que sale de mi pelo Es que mi hogar está fuera de este mundo Es un lugar donde solo existe amor Allí se alaba como un sentir profundo Y se proclama el nombre del Señor Fuera de este mundo Hoy en nuestro programa, desde Ecuador Salud amigos, soy Miguel Hidrogo De De Neymar en Casa Javá de Ecuador Esta semana estamos leyendo la porción De Deuteronomio 32 La porción de la Torah Esta porción es muy agradable Pero también nos invita a la reflexión Y me gustaría compartir un valor con ustedes Sobre esta porción La pregunta que cabe realizarnos Es ¿Quién es nuestro padre? Esta porción nos está enseñando mucho Sobre el escuchar, respetar Y actuar también en base A las recomendaciones A los consejos Y a la experiencia Que nos están transmitiendo nuestros padres En este caso es Moshe que está hablando a su pueblo Pero hay algo muy importante El verso número 6 De Deuteronomio 32 Dice Es así como pagáis al Eterno O pueblo insensato y nada sabio Ciertamente Él es tu Padre que te redimió Debemos comprender que Dios Hashem Él es el Padre de toda la creación Pero aquí hay una pregunta importante ¿Es así como pagáis al Eterno? Esta pregunta nos invita a la reflexión Esta porción de Deuteronomio 32 Está haciendo énfasis en el hecho de que Debemos hacernos una pregunta interna ¿Cómo estamos pagándole al Eterno? El hecho maravilloso de estar vivos ¿Cómo estamos devolviendo ese canto maravilloso Que Él nos da de estar vivos? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Así las aves cantan y tienen su propósito Pero el ser humano también tiene su propósito En cualquiera de los niveles espirituales Que tiene el propósito central Del ser humano Es el servicio al Creador Así que En esta semana Te dejamos esta reflexión Este valor Hay algo muy importante En obedecer a nuestros padres Pero tenemos que tener en mente Y nunca olvidar Que Dios Es el Padre de todos Y a Él Corresponde obedecerle Un abrazo muy grande Soy Miguel Hidrogo De Beney Noaz En Casa Pagada El Poder Salud Si me miras y me ves distinto Que no soy de aquí Ese es tu instinto Te diré que tienes la razón Que tienes la razón Si me ves y notas diferencia Y percibes una extraña presencia Es que mi hogar está fuera de este mundo Es un lugar donde solo existe amor Aquí se alaba como un sentir profundo Y se proclama el nombre del Señor Fuera de este mundo Fuera de este mundo De aquí yo no soy Permanezco pero ya mismo me voy Seguro que lo digo con certeza Es un lugar donde no existe la tristeza Hay el de oro, un mar de cristal Ahí es donde yo quiero estar Aquí yo no me voy a quedar Estoy listo, reviva cuando me vengan a buscar Por eso yo vivo en medio de la gente Un estilo de vida bien diferente Para que el que quizás esto no comprende Esta es la razón por la que esto se emprende Es que mi hogar está fuera de este mundo Es un lugar donde solo existe amor Ahí se alaba como un sentir profundo Y se proclama el nombre del Señor Fuera de este mundo Predestinados somos antes de la fundación de este mundo En medio del cual llamamos la atención Con la distinción que llevamos de corazón No fingimos, no ponemos en acción Y es que nos pertenecemos de verdad a este lugar Ya que somos ciudadanos de un reino espiritual Que es mucho más real a este superficial Por favor comprendan esto es más que sobrenatural Mira hacia arriba y si puedes cuentan las estrellas No vengo de otro planeta pero si de la ciudad más bella Si no lo sabes la nueva Jerusalén Donde no existe sobra odio ni siquiera atardecer Y la felicidad es lo que abunda Donde no hay luna ni sol pues el cordero alumbra Brillando siempre mucho más que el jaspe La gloria de mi padre es más de lo que imaginaste Si me miras y me ves distinto Que no soy de aquí es este instinto Te diré que tienes la razón Que tienes la razón Si me ves y notas diferencia Percibes una extraña presencia Que sabe de aquí pero no soy de aquí pero no soy yo Es que mi hogar está fuera de este mundo Es un lugar donde solo existe amor Allí se alaba con un sentido profundo Y se proclama en nombre del Señor Fuera de este mundo Fuera de este mundo Fuera de este mundo Fuera de este mundo No de labios para afuera Sino mostrándolo cada día En nuestra forma de caminar En nuestros principios Y en nuestros valores No hay quien Colaborando en la lírica Alex Urdo Desde G-Star Records Holy Lion Music Uno ve la gloria Pero no conoce la historia Es un año Bien interesante Yo creo que eso fue la batalla más difícil De uno no tener que cambiar su corazón Tuvimos los mejores momentos En el ministerio Llega el 2015 Porque uno entra en un momento Cuando entra en ese momento de traición y abandono A veces uno puede abrir puerta a la ira Pero la paz de Dios Me mantuvo brother Me mantuvo Es el tiempo perfecto Es el tiempo perfecto Señor de la creación Amado Salvador Vuelvo a ti Vuelvo a ti Señor de la creación Supremo rey Parque va llorando Dile que vencí la muerte Dile que sea valiente Dile que así se puede Siga de pie mi gente Hasta que se acabe el bambú Si la vida te da fuerte Saca la bazooka Aquí estoy otra vez El invencible El que camina conmoviendo al invisible Sonido del cielo Inconfundible Construyendo en la roca y conmovible Y ya Vengo con toda autoridad A sacarte de tu zona de comodidad Pa' que cambie tu vida y tu mentalidad Si te activas te mueves Tomas la ciudad Deja la queja y tira pa'lante No se quita hasta que el cuerpo aguante Aunque el problema parezca gigante Desde acá arriba es sin significante Tira la tuya cuando el rey pase lista No somos de aquí y estamos de visita Te traigo el agua que tu necesitas Y si no la quieres me la bebo todita Pa' que va llorando Dile que vencí la muerte Dile que sea valiente Dile que así se puede Siga de pie mi gente Hasta que se acabe el mambo Si la vida te da fuerte Saca la mazuca Rambón Eh, eh, eh Saca la mazuca Rambón Eh, eh, eh Saca la mazuca Rambón 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 Revista Music and Logros Una revista de calidad para tu negocio, para tu ministerio o para tus eventos. Comunícate a los teléfonos que están en pantalla. La congregación mesiánica Conexión está ubicada en el sur de Tampa, en la avenida Bay to Bay. Ahí estaremos celebrando los Shabbat y todas las fiestas del Eterno. ¡Suscríbete al canal!